Te voy a mandarme bien chumadita a Saraguro, ni vas a darte cuenta de las horas de que es Saraguro. Bueno, no es tú. Oye, aguanta, 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 aguanta. Ahí está, ahí está. ¡Ey, ey! Oye, ¿qué? ¿Con qué famoso le engañarías a Dayanara? De solo para que se no seque más. Con... Buena elección. ¿A los cuantos años y en qué lugar? Tenía 16 años. ¡Ey! ¡Vamos, vamos, vamos! No, creo que tenía 14 años. Lugar donde quisieras cumplir tu fantasía. ¿Te abrirías un OnlyFans tú? O sea, tú dijiste, pues, y yo acaso estoy... No te me pongas peligrosa, vente por aquí. ¡No! ¡Sí! ¡Me cambié de gorro! Eso es primero ya de entrada. De entrada hay un algo diferente en este huequito con Nancy Rizol. Bienven... ¿Qué pasó? ¿Los hombres están entrando? ¿Qué pasó? Este, bienvenida mi querida Nancy Rizol. Este, está en mi huequito. Sí, Nancy Rizol. Sí. Ella. Ella sí, señoras y señores. No es de cerámica. Es ella. Nancy Rizol. En mi huequito. ¿Cómo así aceptó la invitación? ¿La gente quiere saber? Pues, porque usted me arroba mucho. Pues, ya. ¿Qué toca hacer? No, no. Es que ya, pues... Qué bestia, ¿no? Es verdad, es verdad. ¿Usted es difícil? No. Ah, no es difícil. Entonces, Nancy Rizol es fácil. En muchos aspectos, tal vez. ¿En qué aspectos es fácil, Nancy Rizol? Cuando mi mami manda a hacer algo, entonces. Pero a veces soy un poco difícil, pero sí, sí. Ah, ok. Cuando mi mami dice, por favor, esta vez me trapean. Estoy bien trapeadita. Sí, hago lo posible. Bueno, sí hace lo que se puede. ¿Vos sos una gombre de Chaspinga cuando malcriada en su casa? No, es... ¿Saca canas verdes en su casa, Nancy Rizol? No, es eníbal, pero sí un poco a mi mami. Ah, sí. La otra vez estaba viendo los bellitos. Ya la caída está estresada su mami. Usted ya tiene bastante, un poquito desquiciada su mami. Tiene que controlarse. Ya. ¿Me promete? Sí. Ya, perfecto. No me trae en este hueco nada de que usted, 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 tutee. Usted me hace sentir muy viejo. Por favor. ¡Ey! Vamos a comenzar a tomar un guaragüero como para afinar las gargantas, ok. ¿Con qué quisiera empezar? Con un orteñito. Aquí está el chiboloco este, no, este solo es de... Este me da suerte. ¿Un tropiquito o un tequilito? Tropico. ¡Esta me gusta! ¡Esta me gusta! ¡Esta es de las mías! ¡Está sangre! Ya, pero poco nomás. Poquito nomás. Poquito nomás. Sí, mamá. Ahí nomás. Ahí nomás. Suave. Con mesura. Por favor. Si vamos a beber, no manejen. Sí. Un poquito más. Ya, ya. No le voy a atrofeder. Ya. Ahí está. ¿Por qué brindamos con mi querida Nancy Rizola en mi huequito? Está Nancy Rizola en mi huequito. Hay muchísima gente que en este momento va a estar diciendo, pregúntale esto, pregúntale esto. Por ti. Por ti lo voy a hacer. Pero antes de eso vamos a brindar. Yo brindo, mi querida Nancy, yo quiero brindar primero por darle la bienvenida. Gracias por haber aceptado la invitación, la queríamos tener aquí, la tenemos. Es muy grato tener, compartir contigo. Me encanta tenerte y que seas un referente no únicamente para todos los ecuatorianos, sino para todo el mundo, a los que te seguimos y a la gente que recién te está conociendo también, que yo sé que te va a conocer muchísimos millones de personas más. Eres un referente y te agradezco por haber venido. Muchas gracias, gracias a todos. Ya. Y todavía tienes que acabarte, esto es gota doble. Te veo. No creo que voy a avanzar. Perdón. No voy a avanzar. ¿Qué cosa? Esa miseria. ¿Qué es? No me gusta que sea. Ahí está. Virgen Santísima, toma tu Maduro, grábale, grábale. No hizo muecas, no. Usted es de las mías, ya es como mi tía Teresito. Usted se la manda todo, aguche de una sola. ¿Por qué brindamos, mi querida? ¿Por qué brindamos en este día? ¿Por qué quisiera brindar, Nancy Rizón? Brindo por la salud que Dios me ha dado y por la salud de mi familia. Qué lindo, por Dios santo. Vamos Otrito, vamos Otrito, vamos Otrito. Este. Perfecto, atención. Vamos a jugar, porque la gente lo necesita, la gente necesita este huequito. La gente dice, por Dios santo, no necesitas el huequito con Nancy Rizón, por fin. Sí, sí, aquí está. Aquí está. Decían, ve, no queremos la bombón, no queremos qué, 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 qué. No, tampoco. Nancy Rizón, aquí está, la tenemos, para cerrar este añito. Si vamos a jugar, ¿verdad o shot? ¿Ok? Usted ya ha visto, hay muchos de estos. Ah, sí, sí, sí. Ok, aquí, cinco preguntas, cinco preguntas. Si tú me preguntas a mí y yo no quiero responder, tomo. Eso. Eso. Pero si yo respondo lo que tú me preguntas y yo digo, chuta, tengo que responder, yo respondo y tú tomas. Oh, no, ¿por qué así? Ah, sí, porque así son las reglas del juego. Este mi hueco es extremo. Mi hueco con Nancy Rizón es extremo, ¿ok? Así, nosotros somos extremistas. Oye, entonces no andarás preguntando así como que diría, o sea, como que te interesa. Ponme a temblar, ponme a temblar. Yo te voy a poner a temblar, Nancy. Ay, no. Si, si quieres que te dé suerte, sobra el cabezoncito, aquí está. ¿Quién quiere, quién empieza? ¿Tú quieres empezar o yo empiezo? Tú, tú empiezo. Ah, tú quieres saber por dónde voy, ¿no? Ya dale, dale. Mi querida Nancy Rizón. ¿Qué? Usted se está riendo solo. Nancy Rizol ¿Cuándo fue La última vez? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Ultima vez de qué? Bueno, la última vez Hay muchas últimas veces ¿Qué? Yo no sé la que estaré diciendo Pero la última vez No sé lo que está diciendo Pero ¿Qué última vez? ¿Ultima vez de qué? ¿De qué? No sé lo que está diciendo Pero bueno La última vez de qué ¿De qué? A ver, la última vez Que me pegue una chuma Sería hace años Ah, la última vez que te pegue una chuma Hace años Hasta hoy ¿Hoy qué te vas a volver a pegar una chuma? Te voy a mandar bien chumadita Saraguro Mira, vas a darte cuenta Las horas de aquí, Saraguro Bueno, ya Respondió no es cierto Sí, respondió Sí Respondió, respondió Estamos calentando Estamos calentando Ya a ver qué quieres ¿Qué quieres que tome? No, ese no Ese me ruge a la tripa O tequilita O tequilita Malvada Malvada Mira cómo sirve Ahí está Yo igual te voy a servir lleno Sí Bueno, no lo es tú Oye, aguanta, aguanta, aguanta Te voy a servir lleno Ok, vamos a brindar Por ella Por ella, por ella Vamos a brindar Por ella Y por él también Claro, por él Sí, sí Pues no te hagas No te hagas Hombre Hombre, chaspigo Así que No me desnortilla nunca más Te toca Ay, cierto Fue mi primera pregunta Escucha, dale Ahora sí te toca Pregúntame Pregúntame, gau Pregúntame Están pegando un what is nice Con un nasi resort Pero hay que aprovechar Estas oportunidades no se dan todos los días Ya De todas las novias que has tenido ¿Quién besa mejor? Ay Ay Iba a contestar Dayanara 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 Es arreguísimo No te metes en pie rastrofundo ¿Ya está respondido? No, no, no En tus ojos me dice que quieres dar otro nombre que no es Dayanara Oye, ¿qué nombre? Ay, figura un nombre Ah, figura un nombre A ver A ver Léeme, a ver Léeme bien ¿Qué nombre quisiera supuestamente decir? No sé Tú debes saber ¿Iniciales? No sé Y este no es turulek Estoy viendo ya Dos nasiros ¿Cuántos sombreros tienes tú? Ah, uno Estoy viendo como con cuatro Este Ay, este Ay, qué bestia Ay, qué bestia Claro Este paladar Este sí es perón Solo ve Chac Si puedo Ah, y está con nombre Por si acaso Chacaso se roba Se roba aquí Oye Sí, vamos Ahí está Ahí está Ya, ok El nombre de ¿Quién ves a mejor? Aparte de Dayanara Este Pero es que ¿Qué nombre? Este Ya te dije Tú tienes que formular bien la pregunta Nancy Para la próxima Tienes que formular bien la pregunta Ya, ya Pero poquito nomás Voy a dar tequila Poquito ¿Perdón? Poquito Es el criterio En mi casita Damos nosotros el traguito ¿Cómo estimamos a la gente? Yo le estimo muchísimo a usted A mi hijita Yo voy a coger el vaso Coja No va a ser vasito La botellita mía Ya Tranquita Ahí está Ahí está Oye ¿Qué es? Como guau ¿Qué te vas a lavar la cara? Sí, ahí nomás Ahí nomás Poquito más No Oye, tú me pusiste medio vaso de mortel Oye, tú dijiste pues Y yo acaso estoy No te me pongas belicosa Vente por aquí Se puso belicosa, Nancy A ver, tómele A ver, tómele Oye, trágame una servilletita para secar, por favor Trágame a mí una servilletita Ay Uy, esto huele mejor que mi colonia Espérate un ratito No Quiero pegarme con Dayanara Con Nancy Sí, estuve con Nancy bebiendo Unas cuantas ¿Qué? Un planazo afuera Pobrecito el que le toque Yo siento que esta le va a dar Pero le vas a torcer el pescuezo Pobrecito que Dios me lo bendiga Está muy bien Está muy bien Perdóncito, vamos a limpiar Estamos esperando que tome Nancy, ¿no? Este programa Allá No hay problema Bueno Y es todo Gota doble Aquí es gota doble Ahí está Ahí está Donde me llega queda una gotita Ahí está Te doy la nueva chance Gota doble No Gota doble, Nancy No Ok No Hay nada más Pero todo es ese poquito entonces ya pues Ya no te pongo el doble Pongo a hacer Esos secretos Los secretos que estás dejándome ir Bueno, bueno A ver, trágame Ahí está Y no le arde, no le pasa nada Qué bestia Ok Me toca mi segunda pregunta Atención Nancy Rizol A los cuantos años Y en qué lugar Porque me haces preguntas que no tienen En parte final Porque me gusta que tú complete A qué edad y qué año A los cuantos años Y en qué lugar Atentico en este momento La gente está Pero qué quiere saber Por favor Estamos sabiendo Estamos sabiéndonos Estamos esperando ¿Coco a qué edad y qué? A los cuantos años Y en qué lugar Pero de qué Ay, así, así Ya Este O tenía Ya Tenía 16 años ¡Ey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Yo por ese año ni respondo No, es parte Esa es una respuesta Falta de la otra Ah, ya Y en qué lugar Tenía 16 años Y estaba O sea Yendo a ver a las gallinas Que están arriba en una lona ¡Bravo! ¡Vamos! No hay límite No hay límite Ya la parte final Ahí me aplaudes más Mejor Ah, ya, está bien Ahora irá libre Vamos Ya, entonces Entonces, ven Del vuestito para arriba Ya Y entonces Ahí cogí mi celular Y me grabé En el primer video Y que fue muy viral Ah Y yo estaba preguntando eso Ahí sí Aplaudes, pues Aplaudes Aplaudes ¡Bravo, bravo! A los 16 años Se hizo viral No como tú 35 y todavía nada Este, perfecto Está respondida La preguntita De tantos años Y recién Ahí un videito Ah, bueno Entonces te voy a dar esto Muchas gracias Gracias, man No, no se deje llevar Por las voces Del interior Puede que el mundo Da vueltas Qué lindo Ella me considera Pero igual Yo le voy a poner Lleno el siguiente No sé Tú estás pidiendo Después dices A mí me puse Más Pon un poquito Pon un poquito Tú estás pidiendo Y verás No me dejes salir 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 Es bonita Todavía canta bonito Todo pero es bastante bonita No me dejes salir Por ti Por las gallinitas Y por todo Ay Dios Qué bestia Ya, dale Pregúntame Tu segunda pregunta Te juro Qué bestia ¿Cuál será la segunda pregunta? Cuidado con lo que me vas a preguntar Nancy Que a mí me faltan algunas Ay, no sé qué preguntar ¿Por qué pregunta que tú me hagas? Si yo respondo Tú tomas Yo voy a tomar todo Quiero que tomes No tengo ¿Te gusta actuar en Combo Amarillo? ¿Me gustó actuar? Ajá Sí Sí te gusta actuar Ya, bueno Es una pregunta súper fácil Ya se pico Ya quiere chupar Quiere chupar Vétenme ¿Por qué me dices esa pregunta? Disculpe Porque yo veía Combo Amarillo Y pero por qué me preguntaste Que si me gustaba o no Que no se me veía así Que estaba gustoso Ah, es que a algunos no les gusta Se sienten abrenosados Ah, no, no Yo sí toda la vida Ah, ya Chupemos, chupemos ¿Y te gusta la actriz Con la para todas? Pero chupemos Primero y después Vamos Ah, responde Pero chupa un poquito Este, sí, sí, sí Me gustaba mucho Cómo actuaba Mercedes Pacheco Que sea de estrellita Te gustaba cómo actuaba Pero no como persona O como mujer ¿Como mujer te gustaba? No, 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 no Con mucho respeto Es mi amiga Ya, ya, no preguntes más ¡Ya! No, no, eh No, yo te pongo Yo te pongo No, a ver Vamos bien Esa ha sido durísima Para chupar Es muy molestosa Ya, 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 ya Mira cómo desperdicios Chao Por ella, por ella Claro, para que vayas No 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 te quiero llevar Todo Pero ¿qué es eso Lo que estás tomando? La gente en este momento Me bloquea La gente se enoja No, la gente te va a bloquear Porque tú me estás dando de beber Oye, ¿por qué? No, pero es que Es bajo consentimiento Ya, ya, ya Desde los 16 años Dijiste que ya la hacías Al guarón No A ver Ah, es cierto A ver, a ver Ahí está No, no No, tomo todo Ya está todo Muy bien Este, ya me preguntaste Me toca preguntarte a ti Sí Tú me dijiste Que hace tres años Te pegaste la última borrachera Eso quiere decir Que ahorita tú tenías 19 Y tú tenías 16 Sí, no Creo que tenía 14 años No, menos También 13 o 12 Qué santísima Qué bebé Qué rico ¿Cuál es tu guaro favorito, Nancy? No, esa no es la pregunta Esta es conversación ¿Cuál es tu guaro favorito? Puede ser que tú dices Chuta, este sí Cuando me tomo Me da gusto Tomar ¿Cuál será? Tequila, tal vez Digo, no sé No, sino un trago normal Hablo como gringo ahorita No, tequila No sé Trago normal ¿Qué pero pasó? Hablo como cuando uno está Oh, tequila Yo estoy feliz Sí, es que no sé ¿Sabes inglés o eres como yo? ¿Qué hago el intento? Creo que hago el intento ¿Qué palabras inglés? Vamos a hacer un tutorial Hablando inglés en el hueco Por ejemplo ¿Cómo se dice hueco en inglés? Dime, ¿cómo se dice hueco en inglés? ¿Cómo se dice hueco en inglés? Hole Ah, como jaula Claro, hueco, jaula Tiene que ver Oh, hole Hole Ya Ya, perfecto Mi hole está caliente Nancy Rizón ¿Alguna vez ha visto películas para mí? No 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 Ah, sí Pero se te fue así el dedito Te apareció O tú hiciste ahí la búsqueda Yo hice la búsqueda 50 sombras de Grey 50 sombras de Grey Sí, es que ya me metí la curiosidad Porque todos hablaban de eso Pero me vi saltando, saltando, saltando Ah, o sea Ya va así O sea, la he visto así Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Saltando No, es que es verdad Yo quiero confesar Hubo alguien que también No, no voy a decir Porque me va a pegar Me va a pegar Pero sí, también vi esa película No es buena Se dañan la mente O sí, pero ya está bien Me contestaste Chato Chato Por ti Pero qué tal ¿Te quedas con las 50 sombras de Grey O unas 20? No, hay dos películas mejores Hay películas mejores Como puerco Grey Ponte pila A chucha luces Nancy, te toca preguntarme Ay, tío, sí Ahora es que pregunto Me puse mucho trópico Ay, 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 ay No sé qué preguntar Yo tengo mi cuarta pregunta Ya, ya, fíjate Y es un dato Es un dato cultural eso Ya Dígame De todos los invitados Que has tenido ¿Quién te ha caído mal? Ay, ¿por qué eres chinchera tú? ¿Por qué eres chinchosa? Si girita quiere amarme el pito Quiere hacerme pelear Que te voy a ver No, no, todo rico Todos me han caído súper bien De verdad No, tienes que dar un nombre Porque dije ¿Quién? Pero a ver, ¿y cómo es? ¿Quién me ha terminado cayendo mal? ¿O no me ha terminado cayendo mal? ¿O cómo es? ¿Cómo? A ver, formula Bien la pregunta ¿Quién te ha caído mal? ¿Quién? Pero alguien seguramente Es que no me han caído mal No, no me han caído mal Yo una vez lo dije Yo una vez dije O sea, alguien me preguntó algo Algo como que parecido Como que alguien me preguntó ¿Cuál fue el programa El capítulo más hueso? O sea, el más Como que me ha aburrido Entonces yo dije Que fue el capítulo De... Es que lo voy a repetir La gente va a decir Este mal lo tiene Pero ahí, ¿no? Que la vez ya fue la temporada pasada La última temporada No, yo lo vi con todos Yo lo vi con todos bien ¿Cuál fue el que? No me cayeron mal No me cayeron mal No me han caído mal Yo me llevo con todos O sea, no me han caído mal Se han ido súper bien Pero creo que Uno de los capítulos Como que, no sé Se gozó menos Fue el de... Yo creo que fue el de Crystal Chuchuca Con la espada de Bolívar Sí, ese fue como que no... Nunca hicimos hueco Por ejemplo Porque solo con las huecas Estuve así que medio así Como que me había así aburrido Casi no hicimos hueco Ay ¿Te tengo que dar una bebida? No, yo tengo que darte Porque yo respondí Ahí nada más Pero si ni siquiera pongo Chamango Y ahí no sé Pero si no puede... Oye, pero ahí está tomando Dos gotitas Ay, chuta Todo un momento Oye, entonces La verdad era así Chuta ¿Por qué brindas? ¿Por quién brindas? Brindo por... Por... Por Firulais Por Firulais Qué linda la mascotita Qué bestia Vamos por Firulais Te juro La invitada más dulce Que hemos tenido en el hueco Este hueco es dulce Este hueco es dulce Pregúntame Ay, otra vez Sí Ay No, pero sí Ya te pregunté Y tú tienes que preguntar Bien, no Ay, tú me preguntaste ¿Verdad? Claro Ya Mi pregunta es la siguiente Se dice Y digo se dice Porque eso Esta información Me la pasaron Alguien que estudió Turismo Se dice Que explícitamente En la ciudad Y en los lugares Aledaños A Saraguro Ok La gente De ahí Acostumbra tener Relaciones sexuales No dentro de las casas Sino afuera de las casas Porque adentro Están los bebés Los hijos Y todo Eso Es verdad Sí o no Primero Y segundo Usted ha visto Por ahí haciendo Canchis canchis Al aire libre Es verdad Primero el dato Que me pasaron O no Tal vez No, no, no Sí o no Sí o no Es que No es general Tal vez Algunas personas Sí Y otras no Algunas que les gusta El frío Te notas bien ¿Ya? Ya Ok, perfecto ¿Y usted ha visto Por ahí alguien Haciendo canchis canchis? No Siempre se está piñambí Con las ramitas Y todo Sí Perfecto Está bien Tomo, tomo, tomo Tomo ¿Qué tomo? Póngame Otra vez Otra vez Te voy a dar un tequila Le le zumba El piso Al Siempre Uno tiene algo Siempre Bueno, entonces Sí Sí, tiene ¿Es de allá? De Saraguro Quizá ¿Es de estar cerca De donde usted vive? ¿O es alguien que no? Que lo conoce por redes sociales Quizá Está afuera Es que yo soy muy enamoradiza Muy enamoradiza Perfecto ¿Y qué es lo que usted ve De un hombre Para que le caiga bien Para que le comience Echar el ojito? Me gusta el cabello ¿El cabello? ¿Y le gusta que tenga El cabello largo? Sí, un poco largo Ok, así largo Largo como usted Así que haga Se haga colita También o si no Pero más me gusta Que usted así como que Lindo, sedoso Así como que Para tocar Ah, usted Usted tiene manía Con el cabello Ay, ya, ya, ya Ok O sea, usted A los menudo Usted se volvía loca Pues no Claro Por los menudo ¿Cómo es? Por salserín O sea, ponerle usted Un salserín enfrente Usted lo devora No sé Pero bueno Eso es Ya Pregúnteme Le toca preguntar Ay, otra vez Vas a preguntarle Cosas fuertes No te va a tocar tomar ¿Qué le preguntamos a Nancy? Por favor, necesito la última Ay, no sé Necesito reunión Reunión reunida ¿Qué le preguntamos a Nancy? ¿Qué le preguntamos a Nancy? ¿Qué le preguntamos a Nancy? Ellos le van a pasar Mientras tú me haces la última Ay, qué será ¿Con qué famoso le engañarías a Dayanara? ¿Con qué famosa? Con qué famoso Famoso ¿Con famoso? No, pues famosa Por favor Pero ponte que hay un famoso Que sí A ver No, 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 no Ay, sí, sí, sí Es verdad Esa va a preguntar Esa va a preguntar ¿Con qué famosa Le engañaría a Dayanara? O sea, no es que más Que le engañaría Con qué famosa Así como que ya O sea, como que le echaría el ojo No No, sino que No quiero decir ecuatoriana Sí, iba a dar un nombre de una italiana Este, como si usted es famosa No necesariamente es ecuatoriana Es una tomosa Realmente diría yo le O sea, con Yo creo que no sé Con Demi Lovato Oh Mala elección Sí Sí, no, me apruebas Me apruebas esa canita al aire Sí Nombre del famoso mundial Que se te haga agüita la boca Nancy Rizor Que digas Leonardo DiCaprio De los años Noventa y cinco Ah, o sea Tú sí le salvarás Tú sí lo subirías A tu maderita En el titán Y le dirías Con Beck Con Beck A ver, dígale Con Beck Con Beck Con Beck Perfecto Este, Nancy Rizor Pregunta para Nancy Rizor ¿Cómo estás en Tinder? No tengo Tinder ¿No tienes Tinder? O sea, pero no estás en nada O sea, todos nosotros estamos en Tinder Yo no, yo me quedo atrás Ah, no, ¿y por qué no necesitas Tinder? Porque todavía no estoy buscando a nadie Pero si llego a los 30 Sí voy a tener Tinder O sea, si llegas a los 30 Dices como que si llegas a los 30 Aún soltera Ahí sí te abres un Tinder Ya para de una Y como que Amarrar la balsa Perfecto Perfecto Este, hazme una pregunta De una Ahorita es Versión libre Versión libre Conversatorio Versión libre Versión libre Entonces sería Yo te voy a preguntar Si tú quieres preguntarle Me la lanzas Por ejemplo Lugar Donde quisieras cumplir Tu fantasía Con tu Con tu futuro Que todavía no llega Pero dirías Con él quisiera cumplir Mi fantasía Haciendo el canchis canchis encima de un caballo, arropado con una ovejita, o pisar encima de un avión en el baño de transporte secuador. Haciendo el canchis canchis. No, canchis canchis. Pero... Por ejemplo, ella le dijo a Dayanar, vía a Porto Viejo, en ese desvío que hay Parachone, ahí, en toda la carretera. ¿Dónde será? ¿Canada? ¿Perdón? Canadá. ¿Canada? ¿Y qué...? ¿Por qué tiene que...? Para que no colé. ¿Por qué Canadá? Es bonito. Es bonito. ¿Conoces Canadá? Pero, ¿por qué quieres irte a Canadá? O sea, ¿qué onda? No sé, me parece bonito. Ah, le parece bonito, perfecto. Ok, o sea, de entrada, si le vas a escribir ahí, tienes que tener visa. Y canadiense, no el americano. Perfecto. Este... Pregúntame, la última. Ah, ya, ya, ya. Ah, es cierto, tú no tienes OnlyFans, ¿verdad? No. ¿Cuándo lo vas a abrir? ¿Qué estás esperando? Ah, no estoy esperando nada, pero no sé, no sé si abriré. No creo. ¿Te abrirías un OnlyFans tú o ya tienes un OnlyFans? Yo quise, quiero todos los días, pero hay una firma que todavía no nos aprueba. Es un proceso legislativo. Claro. No manda a la asamblea y todavía no me la pruebe. ¿Qué contenido subirías a esa página? Desnudos. ¿Desnudos? Claro, no que vendería. Mío, claro. ¿Tú te exhibirías, quizás, con menos ropa? Si ya no tengo que comer. ¿Qué? Si ya no tengo que comer. ¿Qué? Si ya no tiene que comer, dice. Este... Yo sí, yo sí me abriría. No, no, no. Me gustaría salir en hilo, por ejemplo. Sí. Es una. Es que hay que darle. Sí, mamá. Y que bailes como... No hay que ser egoísta, Nancy. Claro. Por favor, si la gente quiere beber un poquito, hay que darle. No tiene por qué ese coído, la gente. Ay, no dice. Vamos a última. Ya cuando terminamos. A ver, nos servimos. ¿Qué nos servimos? Tequilas y con... Sí, es verdad. ¿Qué quiere usted, mamá? Una de tequilita, un tropiquito. Un norteñito le gusta. Exacto. Esto le gusta. Claro. Esto es con el padre. Con el padre brinde. Dale, venga la cara, por lo menos. Por aquí vamos a ir abajo. Claro, pues. ¡Uy! Pero que se lo voy a hacer. Vamos a poner. Padrecito, usted se va, por favor. Vamos a poner. Si el padre siempre toma conmigo acá. Y el padre es que siempre toma conmigo acá. La Lucita. Por usted, por la misma visita. Gracias por venir, mamá. Me voy a tomar un norteño. No sé que yo me estoy bajando toda la botella. No nos vamos a poder ir. Esperen, vamos a tomar el último. Deja de ponerte, deja de ponerte. Este es el último. Este es el último. Este es el último. Este es el último. Ya, Pedro. No, no, no. No, no, no. Este es el último. No, pero deja de dejar de ponerte. Ya, ya, ya. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Ya está. Ve, demasiado. Nada, hoy. Yo me tomo un poquito. Ya. Un poquito más. Un poquito más. Ya, una sola. Ya nos vamos a quedar. No, ahí nomás. A ver. Sí. Vamos a brindar por nuestros suscriptores. Por nuestro público. Por la gente que nos sigue. En los canales de mi querida Nancy. Y también la gente que nos está viendo en este lindo canal. Locos por Ayudar las Huertas. Y este también es el programa El Huequito. ¿Por qué brinda? ¿Qué le dice a sus seguidores? A sus suscriptores. A toda su comunidad que la sigue todos los días. Todas las semanas. De ver sus videos. Este es el momento que hay que dirigirnos a los chungos ecuatorianos. Y del mundo entero. Ya. Voy a brindar por la Navidad. Espero que ustedes también tengan una bonita Navidad y la pasen en familia. Y pues, salud por la Navidad. La Navidad es hermosa. Qué lindo. Dios santo. Qué belleza en este momento. Usted es la Mamanuela de YouTube. Perfecto. Ahora sí. Achuchalud. Achuchalud. Yo también voy a brindar por nuestros seguidores. Por toda la gente que nos ve. Y que nos sigue. Y que se suscribe todos los días. Y que nos pide que nos chumemos todos los días. La gente se enoja. No te ha chumado. Dice, terminaste sano. Entonces uno tiene que hacer aquí el esfuerzo. Porque a mí no me gusta ver el guaro. No me gusta. Yo hago un esfuerzo. No. Qué rico. Salud. Salud. Feliz Navidad para toda la gente. Este huequito navideño. Muy, muy, muy jocoso. Muy divertido. Muy interesante. Junto a nuestra querida. A nuestra queridísima. La única. Nancy Rizol. En mi huequito. Espero no sea la primera y la última. Ok. Qué tal le pareció mi huequito a Nancy Rizol. Me pareció muy bonito. Todo muy bien organizado. Igual gracias a ti. Y. Exacto. Si ve que diferente que no. Gracias a usted. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti por la invitación. Gracias a todos. Y pues yo feliz de estar aquí. Y me voy con una bonita experiencia. Lindo. Dios de pague. Gracias por haber venido. Un aplauso por favor para Nancy Rizol. Compartir con nosotros en las huecas. Y también en este huequito loco. Y si chupó. No te quejes. Si chupó. Dale like. Dale like. Porque ella si chupó. No se arrugó. Ella es nuestra. Nuestra querida Nancy Rizol. Nos vamos. Este. Que te parece si ahorita apagamos el video. Nos vamos con tuña. Porque se quedó media picadita tuñaña. Vamos. Nosotros terminamos acá. Nos vamos a la bucetita. Y nos vamos. Total. Un día es un día. Hoy vas a regresar. Mañana puedes regresar. Si, si. Chévere. Chao chicos. Chao. Vamos juntos. Vamos.